Yo lo que quería era crear un hotel en el que el cliente al llegar supiera que estaba en Sevilla. Cierras los ojos, los abres haciendo el check-in y te preguntan, ¿dónde estás? En Sevilla. El Hotel Colón aparece en escena en 1929 de la mano de la exposición iberoamericana para ser el elenco donde se alojan todos los artistas y a partir de ahí es el hotel icónico en Sevilla. Cuando yo pienso en el Colón, pienso en que el lujo es el servicio, el cariño, la atención al detalle. Hay un enorme equipo humano que te hace sentir especial. La verdad es que me hizo muchísima ilusión cuando el mítico hotel Colón Sevilla me contactó para que diseñara un pañuelo. Precisamente de Sevilla que tengo esta relación especial, lo relaciono con momentos importantes de mi vida. A la hora de realizar la postal, me he tenido que documentar sobre un poco la historia del hotel y también he estado viendo postales antiguas, que hay un par de ellas que son maravillosas y están súper presentes en las que yo he realizado. Después de esta reforma, el hotel volverá a ser el hotel que fue cuando se inauguró, que era el Hotel de Sevilla. O sea, sin lugar a dudas, el Colón volverá a brillar de nuevo. El Hotel de Sevilla El Hotel de Sevilla El Hotel de Sevilla